¿Qué decir? Pero ahora oigo que es el último nuevo lugar Con el nombre de Gatway El cielo se ha escondido en su tabucha blanco Con cabello apreminado de mierda Pero sigo siendo el criato más malo de aquí Porque tengo este mapa del tesoro Pirata C Con tus mata Pirata C Con tus mata Me llaman Edward Tengo el terrozo de tierra y mar Tengo mi pelo largo y sé que regresar conseguiré No tengo una pata de pan y ningún garfio o quemal Pero te daré por culo y más Si te metes con nuestro clan Como mi arma en el tacto Mi pelo no puedo tocarlo No tengo papas, no binogados Con chicas bellas a mi lado Oh, pirata Vivo mi vida por mara y crecí Oh, pirata No tienes con la pirata, no yo Soy así Que mi pelo no te va Ni lo no te va a pasar Pero soy supersexil Oh, viejo pirata Soy así Lo que paso son solo perras Yo, yo, yo Mirata seré Yo, 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 yo Con tus mata Y Yo, yo, yo Mirata seré Yo, 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 yo Con tus mata Y A por tu parco para soñar No me hace falta pero vamos a robar Las chicas me aman por ser un semental Pero no te acerden porque duelo mal Naranjas tendré que comer Por irnos a la mitad si no va a goler No me suples si te robo a tu chica Pues mi gran pene te lo explica Como mi alma Es el que es santo Mi papá no pudo asustarlo Están robando mapas No tiro dados Con chicas bellas Que a mi lado están Soy un pirata Vivo mi vida por mara y crecí Un pirata Oh, tienes con las nenas sano Yo, soy así Que el muñece es el pop Vives todo a pasar Con las chicas sensibles Con viejos piratas Oye si los demás son una perra Un pirata seré Tontos mataré Un pirata seré Tontos mataré El rey que es tiempo Para vosotros dos De pelear Es hora de resolver Que el de vosotros Los es el pirata Más cabrón de todos Me levanto Soy un pirata Me importa mierda Soy un pirata Mucho trago Soy un pirata Vuelo mal Soy un pirata No me fallo Soy un pirata Las perras corren Soy un pirata Tengo culos Soy un pirata Hago caca Soy un pirata Como carne Soy un pirata Perdi mis dientes Soy un pirata Llejos de casa Soy un pirata El sol está ¿Sabes qué? Ser pirata realmente apesta ¿Qué? Vamos por un trabajo, de verdad Así se habla ¡Dale una orden! Apura con esa ensalada No seremos ascendidos No la mierda con esto, viejo No vamos a ser piratas ¡Sí! ¡Sí! Somos piratas Y nuestra vida es el mar Somos así Dos piratas Pondines con las dedos Vamos a Concebir Cállame eso se mando Vamos a pasar Pensamos Chocos y así Porque dos piratas somos así Y los demás Son unas perras ¡Suscríbete! 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 Gracias.